y muy buenas a todos chavales estamos aquí en un nuevo vídeo de call of duty mobile y esta vez os voy a enseñar mi configuración para battle royale en call of duty mobile tengo buenas estadísticas por eso lo traigo si tuviese una mala configuración pues obviamente no lo traería pero sabiendo que gano muchas partidas que lo podéis ver en los directos y todo eso puede meter en el que queráis que ganamos alguna partida pues os traigo la configuración os enseñaré mis estadísticas por aquí por la pantalla para que las veáis y como podéis ver tengo partidas jugadas 12 promedio de bajas 4.1 promedio de asistencia es 1.0 daño y medio 632 que son muchísimo promedio de sobrevivencia 13 minutos 44 segundos y promedio de guardados 0.4 gestión elite 4 porque esta temporada no ha jugado mucho pero el anterior sí que jugó un montonazo y estuve en leyenda así que eso chavales aquí tengo modo avanzado disparo personalizado y ahora vamos a ver la configuración bueno pues aquí lo tengo lo más cómodo para que se nos ajuste a los dedos se puede ajustar a cualquier persona o sea no son botones en los que tengas que configurar un poquillo tu mano que te tengas que acostumbrar no es lo más sencillo para que pongas tus dedos y ya tengas tus dedos justo de los botones para que puedas empezar a jugar bueno voy a explicar un poquillo como puesto los botones así por encima he puesto en el lado derecho he puesto la mira la recarga el operador también lo he puesto junto y el botón de agacharse y saltar juntos eso es súper importante después a la parte izquierda tenemos los dos botones de disparar juntos también es muy necesario para poder disparar si se nos acerca le disparamos de cadera y si le tenemos lejos le disparamos con el otro botón y bueno los demás botones están cerquita por si lo necesitamos ahora vamos a ver el sonido y gráficos por si os interesa o algo yo juego en ipad o sea que no estoy un poquillo alto porque me tira bastante bien los fps después tenemos la sensibilidad la voy a ir enseñando si queréis la va copiando modo de rotación o aceleración de velocidad no tengo 160 bueno lo podéis ir viendo por ahí no hay falta que lo vaya diciendo ya sabéis cómo funciona esto lo podéis cambiar como lo tengo yo si queréis y si no pues no pasa nada tampoco los he cambiado muchísimo está ajustado tanto para jugar con móvil como para jugar con ipad también juego con móvil y me funciona perfectamente así que lo podéis ajustar vosotros el giroscopio nada utilizo mucho pero también lo tengo ahí del móvil por si lo queréis y bueno después tenemos sensibilidad de vista libre 80 eso no sé muy bien lo que es pero de momento bueno perfectamente esto es importante ajuste de br se controla muchísimo mejor los coches con la configuración a la vez un poquillo más difícil y la cd ni siquiera la ha probado porque dicen que es muy mala así que eso es todo chavales espero que os haya gustado y si es así dar un fuerte like suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo por cierto hago directos todos los días y juego suscriptores así que si os queréis meter activar la campanita y así os saldrán las notificaciones y si tenéis cualquier duda del vídeo ponérmelo por los comentarios que contestaré